Bueno, buenos días a todos. Vamos a hacer una mesa redonda, ahora un poco hablando con representantes de dos startups del sector health. Tenemos a Pedro de Emocional y a Ana de Vitans, no me acuerdo el nombre exactamente. Y luego también tenemos a Xavi de Barcelona Health Hub, que nos va un poco también a poder hablar un poco de su visión un poco más genérica, de todas las startups del mundo health digital y demás que tienen ellos dentro de su propio hub. Entonces, la idea un poco, como tenemos en el título, es hablar de vías alternativas de financiación a las vías tradicionales, de capital, rondas de equity y demás, que son habituales en las startups. Si queréis un poco, antes de empezar, os presentáis y decís un poco qué hacéis en vuestra startup, qué hace el Barcelona Health Hub, y así un poco podemos ponernos en situación antes de empezar a hablar de estos temas. Genial, mira, muchas gracias. Soy Pedro Espinosa, CEO y fundador de Emocional. Emocional es una empresa de inteligencia artificial que busca ayudar a las empresas a que se conozcan a sí mismas a través de la detección emocional y detección de la personalidad. Bueno, eso, sí. Por favor. Hola, yo soy Ana Zamora, cofundadora y CEO de Vitans. Es una Insurtech, una solución de bienestar corporativo que busca proteger a las personas con el seguro y mejorar su bienestar a través del bienestar físico, mental, financiero y social. A través de la inteligencia artificial también y de encontrar maneras de inspirarles a llevar una vida mejor y más saludable. Hola, yo me llamo Xavi Jofra, soy el director de transformación digital de Barcelona Health Hub. Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarnos. El Barcelona Health Hub es una asociación privada sin ánimo de lucro cuya misión es traer lo que es la salud digital, acercar la salud digital a los hospitales, al sistema sanitario tradicional. Básicamente, mi función dentro del Hub lo que es es dinamizar todo el ecosistema. Dentro de nuestro ecosistema tenemos grupo de corporaciones, entidades públicas que son hospitales, universidades, ecosistemas, startups, scale-up y finalmente fondos de inversión. Entonces, nosotros somos el ente que conectamos los diferentes puntos para que pasen cosas. Al final, nuestro objetivo es dinamizar el ecosistema, crear sinergias, compartir conocimiento, identificar oportunidades. De acuerdo. Ahí tenéis programas específicos para hacer esa conexión, que hagan pilotos con las grandes corporates o con las startups. Exacto. Ayudamos sobre todo lo que comentaba. Nosotros conectamos los diferentes pilares, pero también trabajamos individualmente, sobre todo con grandes corporaciones o hospitales, que al final es donde se empieza a identificar el reto. Retos internos, externos. Y una vez los tenemos identificados, lo que hacemos es nutrirnos del ecosistema startup, que al final son las empresas más disruptivas del sector, que están avanzadas, que son mucho más ágiles y que al final para las grandes corporaciones es mucho más fácil solventar sus retos apoyándose en el ecosistema startup que generándolos ellos mismos. De acuerdo. Bueno, un poco por entrar en materia, yo creo que todas las startups, por la forma general de financiaros, pues vía rondas de equity, rondas de capital, buscar capital. Eso siempre genera muchísimo tiempo, sobre todo para los CEOs de las compañías, que al tener equipos por lo general reducidos y sobre todo en las primeras fases en las que no contáis quizá con un asesor externo que os pueda ayudar en el fundraising, levantar capital, pues os toca todo el trabajo de estar en eventos como este, de conectar con inversores, de intercambiar tarjetas, de hacer mil pitchs, de perder mucho tiempo en conseguir esas ondas de capital. Que es, en parte, también perder el foco, muchas veces, de vuestro propio negocio. Totalmente. Se estima igual la duración media mínima, pues son 6-9 meses para cerrar cualquier tipo de ronda. Entonces, un poco ya empezamos, por ejemplo, contigo, Pedro. Es decir, ¿cómo afrontáis eso, el hecho de perder un poco el foco en vuestro negocio? Sí, no, totalmente, Fernando. Bueno, en primer lugar, agradecer también a Barcelona Health Hub porque hacen un trabajo increíble. Doy fe, soy miembro de Barcelona Health Hub, o sea, 100% lo que ha dicho Xavi es así, no estoy comprado. Vale, dicho lo cual, en nuestro caso, las rondas que hemos hecho no han durado tanto, no han durado 6-9 meses, sino probablemente no estaría aquí, habríamos muerto antes. Entonces, nosotros nacimos hace un año y 10 meses y empezamos, yo creo que como todo emprendedor en España, pidiendo un family friends and folks, mirando debajo del sofá de la cama a ver si encuentras algún euro, pidiéndole a todo el mundo y luego con un ENISA. O sea, el ENISA sería como el primer paso de cualquier emprendedor, creo que en España, de cara a poder empezar y esto sería como el primer punto de financiación no dilutiva. ¿Habéis hecho alguna ronda de equity en el family friend and folks? Sí, empezamos así y luego, lógicamente, desde ese momento hemos levantado un millón de euros de financiación. ¿De capital? Capital, sí. Y que esa experiencia, tú dices que a ti no te costó mucho, dices que fue fácil, sencillo, rápido... No, 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 un sufrimiento, un sufrimiento. Sí que es verdad que tuvimos, bueno, yo siempre lo digo, tuvimos mucha suerte en el proceso, hemos sido muy afortunados, ¿no? Pero, o sea, cuando intentamos levantar la ronda, no la levantábamos. Cuando no queríamos levantar dinero, entonces todo el mundo nos venía, ¿no? En nuestro caso, nos dimos cuenta de que cuando estás desesperado, cuando no tienes ni un euro, cuando esto se huele, ¿no? Y por lo tanto, cuando estábamos más tranquilos, teníamos un buen producto, una buena solución, entonces a partir de ahí todo empezó a fluir y literalmente desde que abrimos la ronda hasta que la cerramos, pasaron dos semanas. Una excepción, no lo aceptarás, no es lo habitual, no es lo habitual. Ana, un poco vosotros, con vuestra trayectoria, también habéis hecho rondas de equity, como el esfuerzo que os ha, probablemente a ti, ¿no? En concreto, dentro de todo el equipo, te habrá supuesto. Sí, sí, a ver, es verdad que nuestra experiencia también ha sido positiva respecto al mercado o relativa a lo habitual del mercado, semanas, un par de meses, pero bueno, nuestra trayectoria ha sido un poquito diferente. Nosotros empezamos con fondos propios, es decir, invertimos nuestro propio dinero, a mi cofundador por allí, ¿no? Para nosotros fue una apuesta personal importante, invertir nuestros ahorros en esto y aceptar no ganar dinero durante un tiempo, no tener salario, un salario muy pequeño. Y sí que tuvimos suerte, pudimos hacer una, hemos hecho dos rondas, hemos levantado en total más de 5 millones de euros, relativamente rápido, pero yo destacaría dos cosas. Por un lado, estás totalmente sujeto a los vaivenes del mercado. Es decir, hay momentos donde el inversor te persigue, te persigue, quiere invertir, quiere invertir, es casi agobiante, cuando tú no estás preparado y no es el momento de hacerlo y luego está cuando es el momento de hacerlo y empiezan a mirar cosas que realmente no deberían ser factores de decisión. Entonces, en cualquier caso, sí que supone que pierdas mucho el foco y la orientación en lo que tienes que hacer, que es que tu negocio crezca, es decir, y olvidarte la financiación. Nosotros también nos apalancamos en un ENISA, pero efectivamente era una palanca más, es decir, sin ronda de capital no había ENISA, con lo cual para nosotros eso fue un poco contradictorio, el que te obliguen a una dilución en capital para poder acceder a una financiación pública y es algo que como he emprendido antes, pero bootstrap total, nunca busqué financiación, para mí fue un shock y creo que eso es algo que es importante que se revise del sistema. Me gustaría añadir a lo que comentaba Ana, en nuestro caso también, lógicamente los fundadores pusimos todo el dinero que teníamos y tal y yo creo que es un requisito básico, esencial, para empezar un proyecto. No puedes ir al mundo a buscar dinero si tú no te has rascado el bolsillo y te has sacado todo lo que tenías. Entonces, sí, ha sido igual. Xavi, un poco tu visión más generalista de las startups que tenéis, un poco que conocéis, supongo que os estarán llamando todo el día, pidiendo contactos para conectar con posibles inversores o hacer ese nexo también de ayudarles de alguna manera en buscar, pues bien, families office, corporates, vices que inviertan en el capital. Es decir, ¿cómo lo gestionáis vosotros? ¿Veis también una demanda como principal fuente de financiación frente a otras? Sí, a ver, sí que es verdad las startups, pero también yendo un poco en la línea de Ana y Pedro, en función también del estadio que se encuentren. Hay algunas que tienen necesidad de financiación, vienen, hay otras que tú les dices, oye, ¿hay algún inversor que está interesado? Y te dicen, no, ahora no es el momento. Es un poco ir viendo. Al final es bidireccional, siempre es una relación. Sí que nos estamos dando cuenta, ahora que con fondos inversores, sobre todo extranjeros, ya no buscan entrar en rondas muy elevadas o en startups, en una fase ya no embrionaria, sino en una fase muy avanzada, sino en fase seed o pre-seed. Empiezan a cambiar un poco el chip, viendo la tendencia del mercado, están buscando calidad y empresas ya en unas fases mucho más embrionarias que antes. Y eso es una tendencia que estamos detectando ahora. También, pues bueno, volviendo otra vez a la ronda, sí que nos encontramos, por ejemplo, también con el tema que estamos de validaciones clínicas. Tenemos una red de validaciones con hospitales, en las cuales las startups a día de hoy pueden normalmente validar una solución en un ámbito, en un entorno real, estamos hablando de dos, tres años. Con esas validaciones reducimos a nueve meses, nueve, doce meses en función de la complejidad. O sea, imagínate esto, el impacto que tiene para las startups, vivir, no vivir. Y también reducimos mucho el precio, el precio de la validación. Pero sí que nos encontramos que hay startups que no pueden afrontar esa validación. Entonces, estamos hablando sobre todo con family offices, que muchas veces se sienten identificadas porque han tenido un pariente que ha padecido una enfermedad, etcétera, y es más emocional que otra cosa. Y family offices que entran ya, ya no hacen una valoración, sino básicamente miran la tecnología y dicen, vale, para poder validarla, ¿cuál es el coste? Y entran directamente. De acuerdo. El problema de la dilución de esas rondas, es decir, como founders de vuestras compañías, decíais que habíais puesto vuestros ahorros en las fases iniciales. El hecho de dar entrada a la guerra, el tira y afloja con los inversores posteriores para, lo que hay que retener el mayor porcentaje del capital. Es decir, ¿eso cómo lo afrontáis? Lo afrontáis como algo natural que hoy hay que diluirse porque no queda otra. Y prefiero tener el 10% de algo que valga mucho que el 80% de algo que no valga nada, porque si no muero, bueno, afrontáis, Pedro. Totalmente. Claro, yo al principio tenía esta visión más reduccionista, ¿no? De, oye, tengo mi pastel, voy a dar un porcentaje, va a dejar de ser mío, pero ahora que ya nos hemos diluido creo que en total un 20%, o sea, los founders solo tenemos el 80% de la compañía. No lo veo tanto como perder, sino como ganar. Porque claro, es una persona que te ha dado 500.000 euros o un millón o varios millones de euros y por lo tanto que va a dejarse la piel contigo para intentar que el proyecto vaya hacia adelante. Te va a presentar a clientes, te va a presentar a otros Venture Capital en las próximas rondas de financiación y va a hacer todo lo posible, como digo, para que todo te vaya bien, ¿no? Y en nuestro caso, afortunadamente, nos ha entrado una holding que es Retarbor, que es propietaria de CompuTrabajo, InfoJobs en Latinoamérica, de varias compañías, y que es que literalmente tenemos la agilidad, como decía Ana antes, de una startup, pero al mismo tiempo los recursos financieros, de datos, de legal, de una multinacional, ¿no? Y por lo tanto, en nuestro caso particular, estamos muy agradecidos con cómo ha sido este camino hasta el momento. De acuerdo. Ana, vosotros, que ha sido duro el ceder, ¿no? Estáis encantados de tener socios. Bueno, yo creo que por lo que nosotros hacemos, que son seguros, los seguros necesitan capital, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes que es un tema de medio-largo plazo y venía en el ADN de la compañía, ¿no? Había que aceptar capital, esa dilución estaba de alguna manera ahí, ¿no? Subyacente. No era una cuestión. Es difícil, es duro. Absolutamente. Al final es tu bebé, ¿no? Es tu proyecto y el dar entrada a otros, aunque sea algo que sabes que es parte del proceso y que ni siquiera te cuestionas, lo que es importante es qué socios eliges, porque hay distintos tipos de socios. Total. Los hay muy estratégicos, que te pueden ayudar mucho y aportar, y realmente van a ser un socio casi ejecutivo de la compañía, ¿no? Porque están implicados. Y hay otros que van a ser puramente financieros. Y también eso es algo que hay que aceptar. Te voy a poner tres millones, te voy a pedir un reporting trimestral de cifras y lo que yo tengo que hacer para cumplir con mis propias obligaciones, con mis inversores, pero nada más, ¿no? No quiero saber nada. Entonces, hay un momento para cada tipo de inversor y desde luego es muy importante en cada ronda, si vas a ceder una parte de tu compañía, que sea un inversor que realmente te pueda apoyar. Si es un inversor que te va a ayudar a la internacionalización, es estratégico en uno de los países a los que vas a ir, o es alguien que sabe mucho de tu tecnología o del vertical en el que te estás especializando, o simplemente que tiene un network realmente de asesores y de gente al que puedes acudir en un momento. Para nosotros ha sido el caso. Tener gente que nos acompaña, que o lo ha hecho antes, o sabe hacia dónde orientarnos para seguir buscando esa información y ese conocimiento, que no sea gratis, que no sea solo dinero. Sí, que sea Smart Money o que si no, que no dé mucho la lata, ¿no? Por lo menos, ¿no? Para complementar lo que decía Ana, yo creo que es muy importante el quién entra y el cómo entra, cuáles son las reglas del juego, ¿no? Porque al final se tiene que firmar un pacto de socios y ese pacto de socios regula cómo va a ser la relación a 3, 5, 10 años vista, ¿no? Y eso es importantísimo, porque si tú de repente pones que si talito no se cumple, pierdes más porcentaje, todo esto, en el momento en el que lo firmas, ¡oh! Porque quiero un millón, tal. Puedes estar contentísimo, pero al cabo de dos años, cuando esa condición se cumple, te vas a arrepentir, ¿no? Por lo tanto, yo diría, ¿a quién metes en casa y con qué reglas del juego? ¿De acuerdo? Solo una cosa, perdona, Xavi. Porque anoche en uno de los eventos, ¿no? De los que hay, en una fiesta, alguien me decía que el test era si con esa persona, esto es poco científico, ¿eh? Pero me decía, si con esa persona con la que más vas a hablar, te tomarías una copa o no. Y pensé, bueno, lo he hecho bien con casi todos. Pero, bueno, es un test que, bueno, puede ser interesante pensarlo. Lo incluimos en el bordo de cosas a tratar, de tics a marcar, ¿no? Vale, Xavi, vosotros estáis un poco en el hub, tenéis las dos partes, tenéis el que invierte, tenéis el que busca inversión. ¿Cómo lo veis? Es decir, ahora mismo veis quizá una parte con más fuerza que otra, con más capacidad de negociación, más capacidad de retener capital, ¿no? Es decir, ¿cómo lo veis? No, a ver, nosotros al final como aglutinadores del ecosistema, también tenemos un poco el lema, ¿no? Que dices, a ver, si quieres ir rápido, vas solo. Pero te encuentras el caso que dice Pedro. Tienes un jardín que no lo compartes, pero es muy difícil llegar. Y además teniendo en cuenta que estamos en un mundo súper cambiante y que todo va a pasar muy rápido. Entonces, si quieres llegar lejos, ve acompañado. Por supuesto lo que decía Ana, busca un buen partner, que vaya en línea con tus ideales. Pero si quieres llegar lejos y rápido, ve con ecosistema, ¿no? Y aquí es donde entramos nosotros. Jugamos a ayudarlos, a cubrir sus necesidades, a conectarlos. Si vemos que hay oportunidades externas que pueden conectar a ayudar con ellos, pues esta es nuestra función. Y yo particularmente, a nivel personal, creo que sí, que es importante. De verdad, si quieres, al final estamos hablando de un mercado global. Si quieres escalar y escalar rápido, necesitas fuerza y fuerza económica. Y al final necesitas estos partners, porque si no lo haces tú, tu competencia te va a adelantar. Entonces, estamos en un momento que es, ¿qué quieres? ¿Un pastel para ti? Muy grande, bueno, grande. ¿Todo el pastel para ti de poca cosa o una poca cosa de un pastel muy grande, no? Entonces. De acuerdo. Nosotros desde CaixaBandayOne, también las cosas, aparte de ayudarlos a conectar con esos inversores en rondas de equity y demás, también lo que tratamos de ayudaros en la otra parte, ¿no? En la parte de no diluiros, ¿no? Pues con herramientas como puede ser financiación para anticipar subvenciones, tax links de I+.D. para transferir las deducciones, monetizar las deducciones de I+.D. que vosotros generáis, que os permita, pues también no diluiros. Estamos ahora trabajando en un fondo de VentureDev y demás, es decir, vender alternativas que os permitan no diluiros a los funders y poder seguir creciendo y seguir avanzando. ¿Habéis explorado alguna de estas vías? ¿Lo trabajáis? ¿Lo veis positivo? ¿O preferís iros de copas con el inversor que con la entidad bancaria? ¿Cómo lo estáis gestionando? En nuestro caso, por el tipo de empresa que somos, somos como una empresa muy subvencionable, no sé si es la palabra, entonces tenemos como todo lo que se puede llegar a pedir en España, en Europa, en el mundo, lo pedimos, ¿vale? A nivel de subvenciones que tendríamos un Neotec, un PID, un Eurostars, un Ibero-ECA o algo así, ¿no? Y todo esto lo estamos pidiendo. ¿A ellos roba mucho tiempo también el tema de solicitar subvenciones? Es decir, tienes que estar o a través de agentes externos que lo hacen o tienes que estar también todo el día buscando en el BOE a ver qué subvenciones hay y demás. No, claro, esto 100% tiene que ser con agentes externos. Entonces, en este caso, pues, hay diferentes consultoras y tal que te ayudan en este proceso. Tú, lógicamente, tienes que invertir tiempo y algo de recursos en ello, pero sí, siempre tienes que tener como un agente externo que te ayude a presentar estas subvenciones. Creo que realmente aquí en España somos muy afortunados porque hay muchas subvenciones para empresas tecnológicas y muchas subvenciones para empresas lideradas por mujeres, por ejemplo. Hay un Neotec específico para mujeres, cosa que es muy, muy positiva, que creo que tiene solo uno o dos años. Y luego el PID, por ejemplo, es una fuente de financiación no dilutiva que te financia hasta dos o tres millones de euros que lo da el CDT y es en colaboración con grandes compañías. Entonces, en este caso, nosotros... Luego esto de las tax y todo esto también lo estamos empezando a hacer. Probablemente hablemos después de esto porque creo que nos podéis ayudar porque es muy, muy interesante. De acuerdo. Ana, vosotros, ¿cómo lo habéis gestionado? La verdad, nosotros no somos tan subvencionables porque son temas financieros. Los seguros no es salud, son otro tipo de cosas. Pero para mí al final es un tema de eficiencia. Hay muchas cosas solicitables, por así decirlo, pero no dejan de tener un coste, sea un coste en horas, memorias, agentes externos que no trabajan gratis y demás cosas. Y casi hay para mí más un mercado donde se tiene que buscar profesionales, bancario, que sea más eficiente, donde el coste es quizá más ajustado, más competitivo, diría yo. Porque todas estas subvenciones no solo es la solicitud, es también hay que hacer un cierto reporting, hay una obligación, por ejemplo, de utilizar logos, de hacer cosas. Es decir, hay que tenerlo un poco todo en cuenta, ¿no? El coste total de lo que estás haciendo. Entonces, para mí es un tema de eficiencia y de coste real de lo que estás haciendo. Y desde luego, igual que con un socio de capital, un socio financiero que presta financiación, es igual de importante, ¿no? Tener esa comunicación y que se hable el mismo idioma. A nosotros el diálogo con la administración nos cuesta un poco más que con un profesional del dinero, ¿no? Entonces, eso también es algo a tener en cuenta. De acuerdo. Xavi, vosotros desde el Barcelona Health Hub también rodabais mucha difusión, mucho contacto, mucho evento un poco para poder acceder o para poder tener el conocimiento, ¿no? Vuestros miembros que conozcan esas otras vías de posibles financiaciones. ¿Qué iniciativas sueleis hacer? ¿Qué tomáis? Sí que es verdad que hacemos un scope y posibles vías de financiación a nivel público, pues las transmitimos. Pero también estoy con Ana. Por desgracia, a nivel público, toda la burocracia es tan densa que no llega, que es todo muy lento. Entonces, creo que al final la startup lo que necesita es agilidad. Y a día de hoy, yo creo que es necesario hacer un llamamiento y que todo tiene que ser mucho más ágil. La burocracia las pierde. Las startups no están para perder tiempo. O sea, claro, yo soy el que tiene una opinión, ¿no? Un poco, ¿eh? Todo es perfecto. Bueno, pero no es esto. Pero sí que es un punto que, claro, en nuestro caso particular, también que las cosas no sean tan rápidas como nos gustaría, nos ayuda a, bueno, ser más pacientes, ¿no? Porque si fuera por nosotros, vamos, ya estaríamos en la serie Z, lanzados ahí, ¿no? Y enviando cohetes a Marte, ¿no? Pero entonces el mundo te tiene que poner los pies en el suelo y decirte, no, 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 tienes que dedicarle dos semanas a esto, llamar a una consultora, lo vas a presentar hoy. Tienes que visualizarte a un año vista en este tipo de subvenciones para conseguir esta financiación no dilutiva, ¿no? Y entonces haces un ejercicio que en el día a día, si no, no vas a hacer. Porque en el día a día tienes que gestionar la personal, contratar a nuevas personas, conseguir nuevos clientes, una serie de cosas. Y esto te hace como irte a una montaña, ¿no? Donde estás en un futuro imaginario donde las cosas son perfectas. Y a mí personalmente me ayuda porque hace que tenga como mucho más claro dónde está el futuro de la compañía al dedillo. Eso. Te ayude a hacer un plan de negocio, un plan estratégico, ¿no? Claro, yo lo utilizo para hacer un plan. Aprovecho y digo, ya está. Tres por uno. De acuerdo, nos dicen que se nos acaba ya el tiempo, con lo cual vamos a ir cerrando. Pero bueno, yo creo que como conclusión, sí podemos, yo creo que en todos los casos, que son dos vías de financiación totalmente necesarias, ¿no? Es decir, el capital, el buscar inversores y luego buscar otras soluciones que faciliten, ¿no? Y muchas veces no tener solo la visión de ir a buscar capital o no solo la visión de ir a buscar financiación no dilutiva, pues te permite realmente hacer un mix, ¿no? Es decir, quizá la próxima ronda de 10 millones de euros que vais a hacer, pues igual no tiene que ser de 10 o no puede ser, no es necesariamente de 10, sino que puede ser de 6 y acompañada de otra serie de vehículos que os ayuden a financiaros, ¿no? Entonces yo creo que eso es, en la variedad y en el mix, quizás está en el gusto. Así que nada, muchas gracias, Pedro, Ana y Xavi, por participar. A vosotros. Y nada, seguimos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!